Estamos reivindicando condiciones para los trabajadores, estamos en unas condiciones, ya no te digo salariales, sino también de clima laboral, que son vergonzosas. Están negociando las cajas, están negociando las cooperativas de ahorro, ya llegan todas a un acuerdo y nosotros no llegamos a un acuerdo, siendo las entidades que más beneficios han dado y además históricamente, se están riendo de nosotros, se levantan de la mesa, no quieren negociar, pues es lo que hay. Yo, por lo menos, los datos que tengo del Bierzo son bastante altos, se estima son un 80% de la gente, habrá gente que no quiera ir, bueno, es su derecho constitucional, cada uno hace lo que quiere. En principio, que yo sepa, seríamos el Santander, BBV y Sabadell, en principio, porque las cajas han firmado un preacuerdo hace muy poco tiempo, entonces ellos no participan, Unicaja, como puedes ver, está abierto, entonces no participan. Hombre, queremos reivindicar que últimamente hemos pedido poder adquisitivo, llevamos sin subidas durante muchos años, se estima que más del 20%, pero no solo eso, no queremos que nos quiten la antigüedad, que si nos quitan la antigüedad, cobramos casi, salvando las distancias con alguien en un supermercado, no queremos que nos lleven 75 kilómetros sin que podamos decir nada, que nos desplacen de nuestra casa, son cosas que son básicas para nosotros.